De la Federación Única, serán responsables, estarían trabajando en desmedro a sus propios afiliados del sector. ¿Lo ideal debería ser tomarnos en Atlanta, por ejemplo, en Cochabamba, en La Paz? Obviamente, porque imagínense, todo el país sabe, especialmente las personas mayores que conocen, dónde era antes la Comunidad. Eran las yungas de Monoré, Machuyunga, lo que corresponde a Pojo, Aripucho, lo que son de yungas de Colombo, en Tacopaya, ahora están al margen de sus compañeros. Entonces, ¿en qué queda? ¿Dónde está la inclusión social? No hay. Está más bien lo que están haciendo es marginar a esos compañeros. ¿Eso podría causar una división en la Federación de los Comuneros, de la Bancada del Mar? Obviamente, hay división, pero también, por otro lado, hay sometimiento. Hay que ver también qué han hecho hasta ahora los compañeros representantes y parlamentarios que corresponden, que se presentan a esos sectores y no dicen nada. No dicen, a ver, ¿y qué le está afectando? Entonces, hay muchos problemas que hay que analizar. Yo creo que la cosa está dividida, no más. Hay dividida, solo hay temor de expresarse libremente. Eso es lo único. Bueno, gracias.